Este sábado, el titular de la Subsecretaría de Salud, Hugo López-Gatell, quien es el encargado de justamente la estrategia contra la pandemia de COVID-19, informó que tiene COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal informó que inició con síntomas apenas ayer viernes por la noche. Afortunadamente, dijo, los síntomas son leves. Entonces, estamos viendo en pantalla el tuit que compartió el secretario Hugo López-Gatell. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. Cabe hacer mención que hace unas horas la prueba PCR a la que fue sometido el subsecretario, pues sí, dio positivo a COVID-19. Cabe hacer mención que el subsecretario López-Gatell había sido uno de los principales antagonistas del uso obligado del cubrebocas meses atrás, pese esto a las recomendaciones de la misma Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en las últimas semanas, pues el subsecretario ha cambiado drásticamente su discurso y se ha vuelto promotor de la mascarilla para evitar más contagios. Incluso ayer en la conferencia vespertina que se ofrece todos los días sobre la situación de la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell ya mostraba evidentes señas de cansancio, sudoración, de fatiga. Incluso hay algunas ojeras y podemos escuchar un poco de lo que estuvo ayer en esta conferencia. Si usted lo está viendo en pantalla, evidentes ojeras se le veían al subsecretario. También se le notaba un poco fatigado a la hora de hablar un poco de sudoración. Bueno, pues este día el subsecretario Hugo López-Gatell confirma que dio positivo a SARS-CoV-2.